El alcance del empadronamiento, reiteramos, es para la población que ha cumplido 18 años, para quienes han cambiado de domicilio o para quienes se van a registrar por primera vez. Para el empadronamiento biométrico permanente en todo el país se habilitarán nueve direcciones departamentales y 31 regionales adicionalmente. El Tribunal Supremo Electoral dispondrá 1.500 equipos de empadronamiento. De los cuales 280 están siendo enviados al exterior para garantizar también el empadronamiento que se va a iniciar a partir del 14 hasta el 30 en aquellos países donde tenemos representación diplomática. El empadronamiento en el interior del país comenzará el 3 de noviembre y concluirá el 20 del presente mes. En el exterior se empadronará desde el 14 del presente y culminará el 30 de noviembre.